Solo son víctimas, víctimas, solo son víctimas, víctimas Me dijeron cosas de ti, eran todas malas Que eras fácil, eras bitch y a todos engañabas Y que juegas a dos bandas, eso ya lo sé No es culpa tuya si no vi a aquellos que no te supieron querer So don't cheat me girl, chica pala pala Don't cheat me girl, no seas chica mala All thing for you now though, todo lo haces por dos All thing for you now though, para ti no existe el amor All thing for you now though, all thing for you now though Todo lo haces por dos, todo lo haces por dos Dile a esa baby que quiero bailar, dile a esa baby que su belleza voy a disfrutar No somos tres, solo uno, mira las consecuencias que tus latinos pueden provocar Tengo cosas en mi mente, one love si es que se me viene de repente No les escuches porque no son buena gente, solo te pido que tu corazón tenga mi mente Eres mi luz, eres mi única, eres mi luz, eres mi única, porque babies como tu tienes mi túnica All thing for you now though, todo lo haces por dos All thing for you now though, todo lo haces por dos Me dijeron cosas de ti, eran malas, que eras fácil, eras bitch y a todos engañabas Me dijeron cosas de ti, eran todas malas, que eras fácil, eras bitch y a todos engañabas Y que juegas a dos bandas, eso ya lo sé, no es culpa tuya, sino de aquellos que no te supieron querer So don't cheat me girl, chica pala pala, don't cheat me girl, no seas chica mala All thing for you now though, todo lo haces por dos All thing for you now though, es para ti no existe el amor Don't be a bad girl, cosas more bad man But si tú quieres, juega tus pasos de amores y noches en velas, paso de llamarte y que entren, espera Sé que tienes a otro, así que coopera En el coro te pido que me seas fiel, dulce like Sara y conserves tu fres Amar lo primero, los viajes después, chica diabla, one make you change Dos estrofas en un tema, cuatro culos en mi cama Una en Dubai, dos en Brasil, la última viene de Jamaica Beautiful mama, ella no es perfecta, devora barrones a cambio de plata Tenea su booty, me tira la lengua y notas que ella es la que provoca Siempre la quiero en mi cuarto, con ella no tengo contrato Pero si suena mi modo y vecina, verás como surge el impacto Me dijeron cosas de ti, eran todas malas Que eras fácil, eras bichas, todos engañabas Y que juegas a dos bandas, eso ya lo sé No es culpa tuya, sino de aquellos que no te supieron querer So don't cheat me girl, chica pala pala Don't cheat me girl, no seas chica mala Holding for you now though, todo lo haces por go Holding for you now though, para ti no existe el amor G-G-G-PX Music Entertainment G-G-PX Music Entertainment G-G-G-G-PX Music Entertainment G-G-G-G-G-G-G-G